...muy comunes para todos en este momento. O sea, creo que si ustedes están aquí en la Escuela de Empleabilidad es porque vamos a tocar una meta común que es buscar ese empleo que deseamos. Pero yo tengo que ser entre más específica, mucho mejor. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, los escucho, los escribo y entonces Marcela Rivera decía conseguir empleo como el salario. Marcela, claro que sí, esto es supremamente importante. No solamente cualquier empleo, sino quiero un empleo como el salario. ¿Cómo lo vamos a hacer mucho más efectivo? ¿En qué empresa? ¿Qué salario quiero? Si, por ejemplo, no me puede pagar el salario en efectivo, pero puedo tener unas prestaciones adicionales, por ejemplo, seguro. Para mí en este momento es súper vital porque tengo un bebé. También podría ser un auxilio de educación, que trabajara remoto, por ejemplo. Eso para mí se vuelve un vital no negociable. Entonces, entre más específicos sean con ese deseo, pues mucho más resultados van a tener. Entonces, lo primero es qué desean. Lo segundo es también importantísimo. ¿Cuáles son sus creencias? Entonces, acá yo puse ejemplos específicos en la Escuela de Empleabilidad y en este Miércoles de Empleabilidad que vamos a finalizar es, bueno, primero, ¿qué empleo desean? Entonces, la contrapregunta para Marcela sería, Marcela, específicamente, cuéntanos, si quieres aquí puedes abrir tu micrófono y te invito a que si puedes abrir la cámara, bienvenidísima a este espacio que se llama Miércoles de la Empleabilidad, que nos cuentes un poquito qué empleo deseas. ¿Puedes abrir el micrófono? Hola, sí, buenas tardes. La cámara dice que no, que... No, no te preocupes, no te preocupes. Cuéntanos un poquito. Dice que no, que no se puede empezar. Creo que ustedes la bloquearon desde allá. No, no te preocupes. Cuéntanos un poquito cómo, quién eres tú, qué profesión tienes y qué empleo estás buscando. Ok, bueno, yo soy profesional en comunicaciones y periodismo y tengo una especialización en el externado de gobierno de asuntos públicos. Tengo ocho años de experiencia. Actualmente, pues ya tengo ocho meses sin empleo. No he ejercido la especialización. Me he dedicado, pues, a mi profesión básica. El empleo que quiero es como con una empresa donde pueda viajar. Me gusta. Si es posible, internacional. Sí, de pronto basada en Bogotá. Pero ahora con, digamos, he visto mucho trabajo remoto de empresas que de pronto tienen su negocio en Latinoamérica y buscan como ese centro en una ciudad como Bogotá. Me interesa también, digamos, en trabajar en una empresa que tenga que trabajar con propósitos y como ayudar a, pues, por mi énfasis de comunicadora, que a través de mis tareas, de mis acciones, pueda ayudar a, tenga impacto en más personas. Obviamente, con un buen salario, porque, pues, tampoco. Entonces, eso es como lo que yo quiero. Si es posible. Por eso es lo que te decía, que una empresa, pues, internacional estaba aplicando y aplicando, pero, pues, no, no se han dado las cosas. Ok, entonces, te cuento. Le pregunté a ChatGPT como, ¿qué tipo? Le dije, cuéntame, ¿qué tipos de vacantes puedes buscar como comunicadora donde pueda viajar en una empresa internacional? Lo primero que me dice es corresponsal de noticias internacionales. Entonces, si este va a ser tu enfoque. No, no. No, nada, periodismo. Ok, ¿relaciones públicas internacionales? No, más que todo es como comunicación, como marketing, sí, como generación de contenido, como apoyo a oficinas de comunicaciones. Ajá. Como eso, pero no. Mira, ¿qué sería? ¿Como gerente de eventos? ¿Eso podría ser? No, no. ¿Consultor de comunicaciones globales? Sí, sí, sí. Mira, ¿qué es lo que te ayuda a desarrollar? Ajá, comunicación. Ajá, dime. Pues, como jefe de marketing, siento que me faltan cosas por aprender, pero, pues, es que, pues, pucha, ¿cuándo le van a dar la oportunidad a uno? Es que eso también es. Está, hoy vi, hoy vi una imagen en LinkedIn que era, no sé si ustedes se han visto, ay, ¿cómo se llama este que es sobre Grecia? Es un, es una película de, de Disney, de la época de Grecia. Y entonces él decía, ay, yo quiero, ¿cuándo me van a dar la oportunidad de ser el héroe? Ajá. Entonces, pues, efectivamente eso es lo que pasa. Marcela, mi mejor, mi mejor consejo es que definas claramente, por ejemplo, si tú ya me decías, quiero vacantes en marketing que tenga que viajar, ¿sí? Sí. Entonces, específicamente, específicamente, por ejemplo, gerente de marketing internacional, entonces te pongas a mirar todas las personas que trabajan especialistas en marketing de turismo, marketing internacional, consultores de marketing digital, gerentes de cuentas y agencias de marketing internacionales, especialistas en marketing de productos globales y que empiezas a buscar con estos cargos en LinkedIn. La LinkedIn va a ser súper útil para ti porque ahí nosotros, por ejemplo, en la conferencia que yo voy a dar a las seis, voy a decir, ¿cómo conectar con esas empresas que me sirven para los empleos? ¿Cómo conecto con las personas que toman decisiones? Entonces, eso a veces, como en toda la vida, yo lo que necesito es una estrategia. Acá es muy importante y es no solamente qué empleo deseas, mira que tú ya lo vas definiendo, ya lo tienes súper claro para lo que veo en otras personas, sino también qué vas a ser capaz de hacer para encontrar ese empleo, ¿sí? Entonces, tú me decías, ay, es que no me dan la oportunidad y a veces siempre nos ponemos como en el papel y esto pasa a todas las personas, no en Marcela, no solamente contigo, se ponen como en la posición de, oye, llevo nueve meses, ya no sé qué más hacer. O sea, de verdad. Ya no sé. Pero entonces hay que ponernos a buscar qué es lo que no he hecho, ¿no? No es lo que ya no sé qué hacer, sino qué es lo que no he hecho. Mirar y, digamos, algo que estás haciendo muy positivo es voy a ir al miércoles de empleabilidad que me enseñan de diferente para conseguir ese empleo, ¿sí? Entonces, yo que te diría, primero, hay muchos trabajos, o sea, en la universidad que te conectes, directamente con el profesor Raúl en prácticas y seguramente él conoce muchas personas y estoy segura, porque lo viví con él, de empresas supremamente importantes. Profesor, necesito que me conecte con, no sé, San Globant, con, por ejemplo, empresas de tecnología, con empresas que tengan Coca-Cola, FEMSA, o sea, con grandes firmas de consultoría internacional que estoy segura, que él conoce. Entonces, lo que tendría que hacer es networking y eso sería como lo difícil, tendría que pagar transporte, tendría que hacer unos gastos adicionales para ir a la universidad, volver a hacer networking con mis antiguos profesores de la especialización, en fin, es como pensemos qué es lo que no he hecho, ¿sí? Y Raúl, ¿quién es? No lo conozco. Ya te cuento, él es el director de prácticas, ya te doy el nombre. ¿De la facultad de FEMSA? De la facultad de comunicaciones. Ah, de comunicaciones. De comunicaciones, ya te digo exactamente el nombre, acá yo no sé si pueda decirlo. Profesor Raúl Rodríguez Puerto. Y estoy seguro que él conoce muchísimas personas. Entonces, es importante también cuando yo voy a trabajar en una meta, identificar las creencias que tengo sobre esa meta, ¿sí? Entonces, es diferente, por ejemplo, de decir, no, yo he tenido una vida plena, he conseguido grandes logros, puedo alcanzar lo que me propongo. Si ya, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un año de ser mamá y en este momento yo estoy por encima seis kilos de lo que, digamos, de mi peso como ideal, ¿sí? Pero yo ya llegué a alguna vez, incluso logré bajar más, ¿sí? Y estando sin embarazada, o sea, estando en otro momento, entonces yo digo, pues si lo hice en ese momento, yo soy capaz en ese momento. Claro, las condiciones son totalmente diferentes, pero yo he logrado muchas cosas en mi vida, yo he podido, entonces empiezo como a pensar qué otros momentos de vida he tenido y también que estoy acá. Yo puse un ejemplo súper positivo, ¿sí? Pero también a veces cuando nosotros pensamos en esa meta, y te pongo otra vez de ejemplo, muchas veces, ¿qué pienso sobre buscar de empleo? Y hay una cosa en Colombia en general, buscar empleo en Colombia está difícil, el mercado está complicado, ¿sí? Y si yo me pongo a pensar en eso, pues lo que va a pasar es que cada vez que yo piense, tengo que hacer algo para buscar empleo, de una, mi cerebro, yo misma me voy a boicotear, ¿sí? Yo misma voy a decir, ay no, otra vez me toca mirar en LinkedIn, otra vez mira esta vacantillada pública, y como que no sé si te pasa, Marcela, pero como que uno se agota, y uno es, ay ya no sé ni qué hacer, o sea, ya llegué a un punto en que ya me voy a poner a llorar, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, pues digamos que lo que a mí me ha pasado, ay, ahí se cortó, pues yo, yo, pues no, no es que tenga un C1 en inglés, ¿sí? Yo creo que tengo un B2, pero pues sin practicarse, eso se va, se va oxidando, entonces, este año empecé como que no, de mole duro el inglés, pero pues hay días en que uno no tiene ganas de, dice, pues no tengo trabajo, como que es una monotonía, ¿sí? Es una rutina, bueno, ¿qué hago? Aprendo Duolingo, me veo un, un, un canal en YouTube en inglés, como para tener metas, y, entonces yo creo que eso se va dibujando con el tiempo, porque, porque pues no logro tener empleo, no logro, y pues soy mucho, no soy humano, o sea. Sí, total, y yo te digo que ahí, o sea, ese sentimiento, por ejemplo, que ahorita tienes en tu meta, que tú me estás diciendo, el sentimiento que me está generando, yo escucho mucha frustración, ¿sí? Entonces, Marce, mi mejor ejemplo, y acá te lo voy a decir, es, hay que trabajar sobre ese sentimiento, porque si yo me sigo sintiendo frustrada, así tú veas, mejor dicho, así tú tengas la oportunidad enfrente, no la vas a ver, porque es que, cuando estamos frustrados, enojados, cansados, puede que se nos presenten oportunidades, pero yo simplemente, de nuevo, el SAR, el sistema activador reticular, está en mi cerebro, que me enfoca en la meta, como yo me voy a ir coteado tanto, y estoy tan cansada, yo solamente voy a ver, cosas malas, pero si yo, por ejemplo, empiezo a mirar, en YouTube, todos los días, por ejemplo, una cosa positiva, trabajar en mi mente, nuevos métodos de empleo, sigo a los mejores, consultores de empleo, que por ejemplo, acá nomás, en la externada, somos cuatro personas, haciendo consultoría, y miércoles de empleabilidad, tienen a César, tienen consultoría, hoja de vida gratuita, o sea, de verdad, miren, yo que he trabajado, con más de 30 universidades, les puedo decir, que en ninguna universidad, vi tantas herramientas, como en esta universidad, entonces yo, ah, pues madre, entonces lo que tengo que hacer, es como cambiar, irme a mirar, qué contenido está generando todo el mundo, para empezar a trabajar, de manera diferente, eso es lo primero, y segundo, hacer acciones, sí, importante, quiero lo que creo que quiero, y esto es una pregunta, Marce, es, ¿por qué estás pensando viajar? ¿Por qué estás buscando un empleo, que quieras viajar? Te pregunto. Uy, porque, porque en algún momento quisiera, pues obviamente, o sea, avanzar en mi parte profesional, no sé si irme, Colombia, pues perdón que lo diga, pero está muy difícil, y todo, todo está muy costoso, pues quisiera mirar, o sea, ya abrirme, tener, es una visión mucho más afuera, sí, de pronto hace unos años, cuando uno empezaba, uno quería primero, pues estar acá, pues no tenía un idioma, y ya me siento un poquito más segura, en el idioma, falta todavía, pero pues, quisiera mirar otras cosas, yo creo que las cosas también, se hacen de manera diferente, en otros lugares, no solo acá, porque así, uno está como el caballito, con las cositas en los ojos, entonces, es por eso, o sea, conocer personas de otro, de otro, de otros países, que aprender de ellas, me gusta mucho aprender de las personas, es algo que, como que, siempre he tenido, soy muy curiosa, entonces, es por eso. bueno, entonces ahí también, de nuevo, si lo que quieres y yo veo, es una persona que quiere explorar el mundo, entonces mira que yo estoy diciendo, bueno, quiero un empleo, que se debe dejar, pero de pronto, ¿qué puede pasar? Puede pasar que consigas el empleo, que viajas mucho, y si conoces nuevas personas, pero ya estás agotado, mi, mi, o sea, yo, lo que estoy tratando hoy, es que abras, necesito que abras el espectro, a todas las posibilidades que puedes pasar, entonces, lo que tienes que hacer, es primero, vas a ir a hablar con un profesor Raúl, de cuáles son las personas que conoce, que pueden tener vacantes internacionales, después vas a encontrar en tu enfoque, personas que hayan viajado, y que hayan tenido la experiencia, y que te cuenten, mira, tuve un trabajo que fue realmente agotado, porque viajaba todo el tiempo, y es el momento, y te cuento, como las peores experiencias, y las mejores experiencias, una persona que conocí, que en este momento tiene 47 años, y dijo, yo me la pasé viajando, y nunca, tuve familia, y ya no puedo tener hijos, porque viajé todo el tiempo, ah, pues yo no quiero tener hijos, también tengo personas, que lo mejor que me puedo pasar en la vida, es que viajé a Australia, volví, incluso, por ejemplo, mi mejor amiga, gracias a un viaje de trabajo, conoció el amor de su vida, y ahorita se dio un cambio de vida, viviendo en Argentina, y en Argentina, por ejemplo, en comparación, en Colombia, en Argentina, o sea, el tema económico, está totalmente diferente, pero ella ya, cuando ella me dijo, me voy a dejar en Argentina, yo estaba loca la inflación, o sea, ella está viendo otra cosa diferente, porque está en otra realidad, y porque es un momento de vida, lo que desea, entonces, por eso, es que yo les digo, piensen detrás, qué es lo que quieren, qué creencias, valores, expectativas, hay detrás de las búsquedas, entonces, yo te digo, yo veo una persona, que está frustrada con el empleo, pero que además, quiere viajar, y quiere conocer el mundo, entonces, de pronto, piensa, de pronto, un tema de voluntariado, de pronto, un tema de salir a buscar un voluntariado, o una práctica, o un trabajo, o sea, pero mira, Marce, que de lo que yo estoy viendo, cuando yo hablo, todo, todo en la relación, ha sido, no, está mal, Colombia, no sé qué, negativo, o sea, mi enfoque es, yo sé, y créeme, que yo todo el tiempo, atiendo personas, que están en busca de empleo, yo conozco la situación en Colombia, ¿sí? Pero también conozco la situación en otros países, y hay muchos voluntariados, que sé que se pagan, hay muchas herramientas, que es lo que yo te pido que mires, o sea, hay muchos, yo he aplicado, que están, que están contratando, y que seguramente, claro, no te van a pagar, de pronto, los seguros y eso, pero sí hay formas de hacerlo, entonces, mi expectativa es, ¿qué tanto estás dispuesta tú, para llegar? Claro, de pronto, por ejemplo, me dices, Paola, pero es que, no me dan trabajo, en la especialización, entonces, yo les digo, que llegó el momento, en que hay que pagar, para trabajar, porque hay que pagar, para trabajar, porque hay gente que dice, no es que yo no sé hacer una hoja de vida, y yo tengo que pagar, una asesoría para trabajar, hay prácticas en Colombia, por ejemplo, yo trabajo en la bolsa de valores, en las prácticas en la bolsa, y era la bolsa, no se pagaba, pero era tener, o sea, lo que pagaban las personas, es que decían, yo trabajo en la bolsa de valores, y se movían, y más que todo en la parte financiera, ellos tenían cargos después súper altos, porque sabían que era, un año de prácticas no paga, pero, sabían que era un salto profesional, hay personas que no se pueden dar ese lujo, entonces, lo que yo les quiero traer en esto, es, el poder de las metas, y es poder definir, qué tanto tú vas a arriesgar, para lo que tú quieres hacer, también, qué tanto tú vas a perder, y qué tanto quieres ganar, o sea, todo lo tenemos que tener claro, y entre más claridad, pues, mucho más, va a ser claro, qué pasos tengo que hacer, para, para obtener esa meta, y por ejemplo, un contenido, que yo siempre les digo, por ejemplo, que está en inglés, súper recomendado, es Tony Robbins, tiene libros, tiene un canal de YouTube, tiene ya contenido traducido, o sea, no se imaginan, lo que es escuchar Tony Robbins, Tony Robbins, fue uno, digamos que, los creadores de la programación neurolingüística, que es una metodología, para transformar tu forma de pensar, fueron, dos ingenieros de sistemas, pero Tony, se alió, digamos que estuvo muy de cerca, a uno de los creadores, de la PNL, y él montó como su propia forma, hizo academia, programación neurolingüística, y él tiene ahorita unos programas, súper, súper fuertes, y por ejemplo, la historia de Tony, es, él viene de hijo de un, de una persona que tenía un camión, o sea, era un transportador, y con cero esperanzas, y eso, una de las personas más ricas del mundo, entonces, no es que a veces, no, no, no es que la gente no tenga las posibilidades, sino que tenemos objetivos poco inspiradores, entonces, Marce, mi, 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 aquí, el mejor consejo que te puedo decir es, creo que el objetivo no es buscar empleo, ¿sí? Tienes que trazar un objetivo que sea súper diferente, mira, mi objetivo es, en cinco años, gracias a mi trabajo, voy a conocer 18 países, y dentro de los países, quiero ir a Estambul, quiero ir a Grecia, quiero ir a España, si lo pones así, cada vez que te sientes, wow, donde hay empresas que trabajan en esos tres lugares, o que tengan sedes en esos tres lugares, entonces, va a ser mucho más claro, porque te va a inspirar todo el tiempo, no te va a frustrar, ¿listo? Entonces, eso es lo primero, segundo, cuando la mente tiene un objetivo definido, miren, ustedes no se imaginan, pueden enfocarse, dirigirse, volver a enfocarse, hasta llegar al objetivo, y un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando tenemos vacaciones, cuando uno está trabajando, y por ejemplo, ahorita que con mi esposo necesitamos, o sea, no necesitamos, yo deseo ir a ver a mi amiga argentina, y estamos programando, y ha pasado de todo, o sea, no se imaginan todo eso, pero yo tengo claro, si no es ahorita en septiembre, que planeé en septiembre, porque es primavera, es la mejor época para ir, voy a ir a marzo, pero de, o sea, mejor dicho, en seis meses no paso, y mira, todos los días miro tiquetes, todos los días en TikTok, y en mis redes, tengo como unos hashtags predeterminados, para que me muestre destinos de Argentina, porque todo el tiempo, pongo fotos, pongo cosas, para que me motiven, y es como cuando uno va a salir a vacacionar, esos últimos días, antes de uno salir a vacaciones, uno se vuelve la persona más efectiva y productiva del mundo, porque uno dice, es que me voy a ganar las vacaciones, y voy a salir tranquilo, entonces, ¿qué tiene que hacer, y cuáles son los pasos específicos, para que usted logre esas metas, sea cual sea que las define? Primero, pues tiene que pasar de sentirse así, que digamos, hoy hablamos con Marcela, de Dios mío, ¿cómo hago para pasar de sentirme así, a sentirme así con la mente? Entonces, aquí está una metodología, primero, como les dije, definir el objetivo, y que el objetivo lo inspire, que no lo cargue, sino que sea un objetivo inspirador, entonces, por ejemplo, de nuevo me pongo, yo como ejemplo, en este momento, si yo me miro al espelar, y yo, ay no, es que tengo ese gordito, y me quedaron estrías, y yo quiero bajar, y que yo quiero verme como antes, pues todo el tiempo, lo que estoy haciendo, es sentirme mal, pero si yo digo, uy no, yo me quiero sentir sana y fuerte, para que cada vez que al sea Agustín, mejor dicho, sea la más fuerte, para que cuando él me vea, y cuando ya esté grande, o que ya esté dando, diga, ay qué chévere, ir a hacer ejercicio, y mis papás montan bicis, y yo quiero ir, entonces, mi objetivo es, quiero sentirme fuerte, quiero sentirme fuerte mentalmente, para demostrarle a mi hijo, que todo se puede lograr, ¿sí? Ese es mi objetivo, y quiero llegar hasta este peso específico, cómo me voy a sentir, cuando lo haya logrado, y miren que esto, es algo en lo que tenemos que trabajar, entonces, pongo el ejemplo de Marce, pongo el ejemplo mío, Marce, visualízate, o empieza a pensar, cómo va a ser ese primer vuelo, ese día en que estén en el aeropuerto, y si por ejemplo, tienes la oportunidad, de ir al aeropuerto, y decir, es que aquí, yo voy a trabajar en una compañía, donde todo el tiempo, esta sea mi oficina, cómo se va a sentir, cuando lo haya logrado, entonces, en mi caso, cómo me estoy sintiendo, con mi cuerpo, cómo, por ejemplo, estoy muy feliz hoy, porque hay un pantalón que me encanta, y le mandé a coger unos centímetros, y yo voy, y de unas, me los mando a coger, porque eso significa, que voy avanzando en esa meta, entonces, me siento más linda, cada vez que me pongo ropa, me siento sexy, me digo al espejo, me gusta como te ves, ahí vas por ese camino, ¿sí? Entonces, es cómo me voy sintiendo, cuando lo haya logrado, como también tengo, por ejemplo, en mi caso, un vestido de baño, bien exigente, entonces, yo digo, no me lo coloco ahí, yo digo, ahí voy en ese momento, ¿sí? Entonces, es cómo me voy a ver en ese momento, cuando lo esté logrando, me voy a ver linda, sí, me voy a ver atractiva, sí, me quiero ver, ¿listo? Entonces, primero, defínalo claramente, segundo, cuáles son esos sentimientos, que suscitan, y le propongo acá un ejercicio, cada año, y esto lo puede ser, en este momento, yo, cada 31 de diciembre, más que definir metas, lo que yo hago, es escribir una carta, con fecha, de un año después, agradeciendo lo que pasó, y esto es un ejercicio, que usted incluso puede practicar, todo el día, pero este ejercicio, no se imaginan, es como milagroso, entonces, el 31 de diciembre del año pasado, yo le escribí una carta, a mi Paola Casillas, o a Dios, diciéndole, gracias, porque hoy es 31 de diciembre del 2023, y gracias señor, porque mi hijo cumplió un año, hice esto, hicimos esto, logramos viajar a Argentina, ahí lo tengo escrito, logramos viajar a Argentina, un tema con un apartamento, hicimos no sé qué, y lo tengo todo tan escrito, que yo lo que hago, es el 31 de diciembre, del año, de este año, voy a revisar esa carta, y leerla, y no se imaginan, o sea, el año pasado, me di una sorpresa, súper bonita, que incluso ahí yo pongo, a mis papás, a mis hermanos, hago una carta, de agradecimiento, con todo, y eso, crea algo, que es la gratitud, y la gratitud, tiene un efecto, súper positivo, en el cuerpo, y es que la gratitud, en el cuerpo, hace que tú, liberes dopamina, sí, que generes, pues una serie, de neuroreceptores, donde lo que tú, haces, es que primero, mejora tu salud mental, de una vez, cuando yo practico, la gratitud, todo el día, entonces por ejemplo, Marce, también otro consejo, para que tú lo hagas, y ahí lo vamos a ver, en la metodología, es que todas las noches, agradezcas, de que aprendiste hoy, en la búsqueda empleo, sí, también hacer este ejercicio, de gratitud, aumenta la felicidad, o sea, de una, si ustedes dicen, ay gracias por esta, persona que hoy, te estaba dando la charla, mejora las relaciones sociales, o sea, cuando ustedes se sienten gratitud, pues usted va a estar más feliz, y eso hace que usted, se sienta más feliz, al lado de otros, ¿sí? Y fomenta el sueño de calidad, reduce la presión arterial, y promueve la resiliencia, entonces eso lo va a hacer, mucho más ágil a usted, para seguir con esa motivación, para llegar a su meta, ¿listo? Entonces, segundo, ¿cómo sabe que lo logró? Y acá, es donde la mayoría de personas, se desmotivan, en la búsqueda de empleo, ¿por qué? Porque para nosotros, el único, digamos que, uno sabe que logró empleo, es cuando firma un contrato, ¿sí? Pero uno no se da cuenta, que ha avanzado en muchas cosas, y es ahí cuando se desmotiva, porque uno no lleva a monitoría, de las cosas, entonces, Marce, hay primer consejo, por ejemplo, LinkedIn, yo sé que voy avanzando en la búsqueda de empleo, porque mis visualizaciones del perfil aumentaron, porque tengo un mes engagement en mi perfil, porque la gente lee más mis mensajes, porque logré más conexiones, porque he participado en más procesos, esos son indicadores, porque a veces nos quedamos con el indicador, no, pues logré el empleo, no, y no pasa, y no pasa, y Paola, es que llevo tanto, pero vayan midiendo, donde uno dice, bueno, es que mira, primer mes, yo no tenía ni siquiera la hoja de vida, entonces, realmente el primer mes fue perdido, ¿sí? Entonces, si yo me diera eso, yo me estoy dando cuenta, que debería haber, como una, una línea ascendente, primer mes, en computadora, yo no veo mi hoja de vida, segundo, entonces mira, empecé a revisar las palabras claves, entonces me doy cuenta, y voy haciendo que la metodología funcione, entonces llego, listo, no ha llegado aún, pero he aumentado, la gente está mirando mi hoja de vida, de pronto no estoy aplicando a los empleos más exactos, entonces vas mejorando, y vas mejorando, y ahí te das cuenta, que vas paso a paso, entonces de nuevo, en mi caso, quiero, por ejemplo, yo como sé que lo logré, o que lo estoy logrando, pues primero, yo tengo un, acá les voy a mostrar, yo tengo acá un calendario, donde todo el tiempo, yo punteo, y hago un check, de hoy fui al gimnasio, hoy comí bien, y también, pues el peso, las medidas, o sea, por ejemplo, yo sé que lo voy logrando, y les dije, el pantalón me queda más suelto, y le mandé coger unos centímetros al pantalón, entonces, eso, ya de una me dice, lo estás logrando, vas por el camino correcto, y por eso es tan importante, que en las metas, ustedes siempre definan, una línea de monitoreo, o sea, de nada nos sirve, estoy visualizando todo el tiempo, y la gratitud, si yo no, si yo no estoy emocionada, o no estoy teniendo avances, de nada sirve, bueno, hay algo con la gratitud, es que, puede que usted, digamos, que es algo intangible, porque usted, realmente, no lo puede medir, si me estoy sintiendo más feliz, ¿sí? Pero, como mío que hoy, me siento más feliz que ayer, ¿sí? De pronto ahí, por ejemplo, si usted está trabajando, y puede ser una meta, en trabajar, en ser más calmada, usted puede llevar, un nivel de monitoreo, es cuántas veces, ha discutido con su esposo, eso debería trabajarlo yo, si me estuviera escuchando a mi esposo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo anotar, el número de peleas en el mes, uy no, pues que yo pasé, de pelearle a él, por cualquier bobada, del mes pasado 20 días, a solamente dos, uy bien, hemos avanzado, o sea, ha servido este tema, de la meditación, o los ejercicios de calma, o de respiración, que haya hecho, pero siempre monitoreen, entonces, por ejemplo, aquí Edith, le vamos a dar un aplauso, y voy a ponerle acá, un súper aplauso, y es Ed Gamboa, dice, Paola, yo pasé de 67, a 330 contactos, desde que estoy acá, o sea, wow, yo digo, ahí se ve, listo, no ha conseguido el empleo, todavía, pero ya en este momento, el capital relacional, de ella, aumentó a 3, casi un 6, por, casi un 6 veces, no sé, sí, casi 6 veces, sí, entonces, wow, o sea, un 600%, miren que ahí, vamos viendo el avance, entonces, lo más importante, es que usted, defina una estrategia, por eso, primero, súper claro, tengo la meta, estoy visualizando, cómo me estoy sintiendo, entonces, todas las mañanas, hay un ejercicio, incluso, que ustedes pueden buscar, enraizamiento, programación neurolingüística, en YouTube, y hay un ejercicio, para uno, mejorar, y sentirse mejor, pero adicional, mírala, cuando uno empieza a ver, no hay nada más que lo motive, cuando uno empieza a ver progreso, y, defina una estrategia, y, cómo va a ser la estrategia, entonces, acá, de una, por ejemplo, yo sabía que, estamos en las escuelas de empleabilidad, y puse el ejemplo, clarísimo del cargo, entonces, ¿qué quiero? Cargo, funciones, salario, horario, tipo de contrato, lugar de trabajo, mira que Marcela, ya lo tiene más, muy claro, ¿sí? Ella ya dijo, consultor en marketing internacional, en una agencia, ¿qué funciones harías? ¿Cuál es el salario que esperas? ¿Quiero un horario híbrido, presencial, el tipo de contrato? Pues, yo quiero que me den, no sé, millas, quiero tener indefinido, de pronto prestación de servicio, lugar de trabajo, tiene que ser híbrido, porque yo estoy viajando todo el tiempo, ¿qué no quiero? Mira Pablo, por más de que yo quiera trabajar en una agencia internacional, yo no quiero trabajar los fines de semana, yo no quiero horas extra, yo no quiero que el salario dependa de los resultados, hay gente que, por ejemplo, comerciales que dicen, estoy tan agotada de que termino el mes, y otra vez, Dios mío, y otra vez el estrés, entonces, puede que no sea así, quiero que, por ejemplo, mi trabajo no quede en más de dos horas, yo vivo en Cajica, y yo trabajo en la externada, pero yo trabajo en la externada, una vez a la semana, yo digo, wow, y me encanta ir allá, el verde, pero si me tocara irme, no sé, todos los días, pues yo me encanta trabajar en la externada, pero tal vez no sería lo ideal para mí, o me tengo que mover de zona de educación, ¿sí? Que no quiero estancarme, no quiero una empresa pequeña, yo quiero una empresa donde quiera crecer, o sea, defina claramente qué quiere, también, también piense que hay en el mercado, y de nuevo, no, pues yo quiero trabajar en la NASA, pues cuántas masas hay en el mundo, solamente una, entonces, las posibilidades van a ser mucho más complejas, pero lo que tiene que definir es tamaño del mercado, y miren que acá, esto es un ejercicio clarísimo, de qué es lo que quiere hacer, qué empresas, por ejemplo, Marcela, quieren y ofrecen estos cargos, dónde vas a viajar, qué habilidades tienen las personas, entonces, tú ya identificaste, una de las habilidades es que hablan inglés, y lo hablan súper fluido, entonces, el precio que tengo que pagar es hablar inglés, qué experiencia requieren, ujo, pucha, me piden mucha experiencia, pero voy a mirar los perfiles de LinkedIn, ellos por dónde empezaron, que es algo que nunca lo vemos, a veces dicen, no, pues que él es vicepresidente, es que él, y creemos que la gente nació en los cargos, no, vayan y miren, cómo empezaron y empiezan a mirar, ah, pues yo no he visto en esa empresa, voy a ir a mirar, sí, por eso es tan importante empezar a ver qué han hecho las personas, y rodearse de mentores y personas que ya han cursado por ahí, cómo consiguió ese cargo, cómo consigo ese cargo, entonces, si es lo que tú quieres, y por eso yo te decía, aparte de eso, si tú quieres viajar es porque quieres conocer el mundo, ve y busca personas que ya lo hayan hecho, y conviértete, o sea, síguelas, empieza a hablar con ellas, porque uno es el resultado de las cinco personas que están a su alrededor, entonces, por ejemplo, en mi caso, hace cinco años yo empecé con esta hermosa empresa que se llama Una Felizmente, y en ese momento yo estaba sola, yo decía, no, hacer empresas difíciles, y qué complejo, y después empezaron a llegar personas, pero todos, la mayoría de mis amigos trabajaban, sí, y después una amiga empezó a hacer empresa, yo empecé a relacionarme con ella, y yo decía, no, es que de verdad ser empresario es difícil, y como solo veía personas que eran empleadas, pues yo tenía un montón de creencias, y lo que hice hace dos años, es que me uní a una comunidad de empresarios que se llamaba BNI, y entonces, ahí me mantengo motivada todo el tiempo, porque nos reunimos todas las semanas, sí, porque hablamos, porque hacemos actividades, porque yo les puedo preguntar, oye, necesito un abogado, necesito, o sea, puedo hacer un montón de preguntas, entonces, es mucho más fácil para mí, si quiero llegar a ese resultado, a esas metas financieras o algo, pues, entrar en un círculo que me ayude, por eso, Marce, cuando tú me decías, ve y busca la universidad, y ojalá, por ejemplo, si tú metas a hablar inglés, en el centro, cerca de la universidad, hay un montón de actividades que hacen, como meets, o cafés en inglés, donde la gente llega y dice, bueno, vamos a tomarnos una cerveza el viernes, y llegan un montón de extranjeros, y es el momento oportuno, primero, para conocer personas de otros países, para que te cuenten cómo puedes, por ejemplo, llegar a viajar con ellos, conseguir voluntarios en el país, porque están acá en Colombia, de pronto son empresarios, en fin, y también practicar el libro, ¿listo? Y eso te va a tener motivada, como que listo, bueno, vamos a hacer algo, porque el viernes voy a ir a esa reunión, ¿listo? Y eso, pues, también te ayuda a mantenerte fiel en tu meta. También, lo que les decía, ¿cómo consigo ese cargo? Networking, redes sociales, la red de egresados, es lo que les decía, ustedes, y cada una de las personas que están acá, que ya en total somos 19 personas, pues, cada una de ustedes seguramente viene, no solamente del externado, sino vienen de otras universidades, donde hicieron su pregrado, o sus especializaciones, entonces, entonces, les quiero contar, que cada universidad hace un esfuerzo enorme, para que ustedes encuentren empleo, por ejemplo, hace ocho días exactamente, se unieron 30 universidades del país, de las sedes de Cundinamarca, para hacer la más grande feria laboral, que se ha hecho en la historia de Colombia, y fue esa red, esa feria laboral de posgrados, que se hizo, y donde participaron más de 3.000 personas, imagínense, yo pienso 3.000 personas, fue muy poquito para la cantidad de personas desempleadas, en Colombia que tienen posgrados, pero pues son cosas que no conocemos, porque no nos unimos a esa red de egresados, vayan y pregunten a los headhunters, de hecho en LinkedIn, vayan y hay headhunters especializados, hasta por todo el tema que hay, hasta por especialidad, especializados por especialidad, o sea, especializados por sector, entonces, está el headhunter específico en tecnología, el headhunter específico en logística, por ejemplo, en tu caso, busca todos los headhunters, y específicamente de Page, de Michael Page, de, se me olvidan las otras, bueno, se me olvidaron como las otras grandes, que hay personas, y consultores especializados en un campo específico, especializados en específicos, estoy muy especializado, si entonces, también busca, qué portales de empleo, por ejemplo, hay muchas, si tú buscas redes de voluntariado para comunicadores, hay hasta redes específicas, o portales solamente para comunicadores, por ejemplo, para los que están en busca de práctica, hay una red que se llama First Job, donde es específicamente, con todo el tema de prácticas y primeros empleos, ¿sí? O hay una, por ejemplo, que va a pasar algo muy especial, y es Magneto Empleos, que Magneto Empleos, son solamente, es un headhunter que trabaja con grandes empresas en Colombia, entonces, tengo que ser muy específicos, en qué empresas quiero trabajar, y con qué portales de empleo me puedo aliar, porque no es, no es viable, y no es aconsejable, no, yo registré la hoja de vida en los 100 portales de empleo de Colombia, pues, perdiste tu tiempo, porque algunos de esos no te van a servir, o sea, si yo tengo un posgrado, una maestría, y me registré en el servicio público de empleo, pues, yo te digo, ahí no salen tantas, tantas, o sea, es mínima la cantidad de ofertas que salen para estos tipos de perfiles, pero si me fui, yo tengo una maestría en gestión pública, una maestría en gobierno, y adicional, tengo tantos años de experiencia, y soy bilingüe, pues, de pronto, Michael Page, grandes firmas, pues, son la mejor opción, ¿listo? Entonces, ser específico con la estrategia, entonces, si mi objetivo es buscar empleo, la estrategia de severidad, lista en donde quieras trabajar, cuáles son los roles, cuáles o vacantes disponibles, o los roles de personas que ya están ahí, listas de personas en el cargo que ya lo tienen, hacer conexiones, cuáles son las palabras claves, ¿sí? Me voy con una estrategia definida, y así, cuando defino mi objetivo, empiezo a trabajar mentalmente, cómo se sentiría cuando ya llego, tengo un control de cómo voy avanzando, y defino una estrategia, pues, es mucho más fácil llegar a esa meta, ¿listo? Nos queda claro, alguien en este momento tiene una pregunta, quiere alzar la mano, quiere decirme, no, Paola, no estoy de acuerdo, hasta eso es válido, ¿sí? Porque puede que yo, y realmente yo soy simplemente una persona, que está aprendiendo, igual que ustedes, entonces, me encantaría si alguien tiene una pregunta, que me lo deje en el chat, o que si pueden, pueden levantar la mano. Pero les cuento, que no solo es importante definir una meta y una estrategia, y realmente las personas, la mayoría incluso, muy juiciosas, se quedan solamente en describir las metas, pero no hacen nada, ¿por qué? Porque dicen, no tienen tiempo. Entonces, Andrea Álvarez dice, Paola, ¿cuál es su mayor tip para la motivación? Yo les digo algo, y es que yo tengo una motivación muy grande en este momento, y es Agustín. O sea, cuando yo me siento agotada, yo le digo a Agustín, y yo, que en mi caso, es que día le quiero dar a mi hijo, ¿sí? Como quiero que él me vea como mamá, y eso me motiva un montón, ¿sí? Pero también hago algo a diario, y es que escucho podcast de gente que es mi mentor. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy escuchando, es un podcast religioso, se lo voy a dejar acá, pero pues es religioso, le digo, estoy escuchando Joey Lost en todos los días, es un podcast, también escucho uno que se llama Imperfectos Podcast, que habla sobre todo el tema de marca personal digital, y me gusta mucho escuchar a Invierte en Ti, es una cuenta de Juan Carlos González que me encanta, él es puertorriqueño, y también a Sergio Fernández, estos son como mis mayores motivadores. Ah, bueno, y ahorita me está gustando Mónica Pasos y Oprah, ¿sí? Ellas, o sea, siempre escucho algo, entonces, por ejemplo, ya tengo como una rutina, y en este momento me voy para el gimnasio, y cuando voy en Transmilenio, cuando voy en el carro, siempre voy escuchando un podcast, nunca, o sea, es muy raro que yo escuche música, debo estar, o sea, como muy cansada ya de mucha información, pero generalmente, o sea, yo siempre, siempre me voy lavando el cerebro, ¿por qué? Porque es mi forma de motivarme, porque todo el tiempo mi cerebro está, usted no ha conseguido la meta, usted no está donde quería estar, de usted, no sé qué, o sea, en este momento yo siento que tengo, que estoy, mi mayor pelea en todo mi día, es con la loca de la casa, que es mi mente, que a veces, Dios mío, me dice como lo peor de mí, debería decirme las mejores cosas, pero desafortunadamente, durante mucho tiempo, la entrené muy mal, ¿sí? La entrené muy mal, porque todo el tiempo miraba, después decía, no, Pablo, usted no se ve bien, mire cómo está, ¿sí? O no, usted no tiene, mire, no ha conseguido el trabajo, y todo el tiempo, como que la entrené de esa manera, y si ustedes ven, la música, todo, no se entrena para crear, ay, me encanta una frase de Sergio Fernández, que dice, es que el sistema está diseñado, para crear esclavos, y tiene toda la razón, esclavo y gente deprimida, porque, y para, o sea, el sistema está diseñado, para crear ovejas, porque es que las ovejas, son tan fáciles de guiar, pero no está diseñado, para crear gatos, ni leones, ¿sí? Entonces, yo, o sea, lo que hago todos los días, es crear mi mentalidad de leona, ¿sí? Y todos los días lo hago, con todas las herramientas, a través de podcast, que es lo que más me funciona, ¿listo? Entonces, ahí me decía, André Álvarez, tenemos cosas para hacer, tenemos tareas y estrategias de crear, pero no siempre estamos en la mentalidad, para ponernos a hacerlo, claro, y ahí es donde tenemos que trabajar, porque mira, esto puede tener la meta súper clara, pero si yo, por ejemplo, veo Argentina, que es mi destino, ¿sí? Que no, mira que mucha gente diría, no, es Argentina, pero yo quiero ir a visitar a una amiga, que la extraño mucho, entonces, yo pongo, pongo una foto de ella, de hecho, es la foto de fondo, en este momento, una foto con ella, y yo ya fui a Argentina, entonces, lo que hice fue como, en Canva, muy, es que no se las voy a mostrar, porque me da pena, pero puse una foto con ella, ahí, o sea, como que corté una foto conmigo, con ella, y la puse en Argentina, yo ya sé lo que se siente en Argentina, pero ahora voy a ir con mi esposo y mi hijo, entonces, tengo otra foto en el celular, donde estoy con ellos, ¿sí? y todo el tiempo, miro cosas que me motiven, por eso, por eso es tan importante, pero adicional, no solamente motivarnos, sino tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo, así que acá, con lo que voy a terminar, es con ocho tips, que les voy a dar, para gestionar su tiempo, para que liberen su tiempo, para poder gestionar la meta que tienen, ¿listo? Entonces, primero, hay algo muy importante, y acá, todos los que somos empresarios, o trabajamos, pasan, y es que, dejen por favor, de ocupar su tiempo, en, o enviar emails, o abrir emails, o organizar emails, que eso no les va a dejar nada, de hecho, antes, cuando, en mi otra vida, no mentiras, hace, ponenlo ustedes, hace como un año, lo primero que hacía, al abrir, al empezar a trabajar, era empezar a organizar mi correo, y me tomaba como una hora, organizar, eliminarse, no, ahora no hago eso, ahora lo que hago es, primero, antes del primer día, es, ¿qué tengo que hacer hoy? O sea, definir qué es lo que tengo que hacer, y lo anoto en una lista, en notebooks, y ya, y sobre eso empiezo a trabajar, si es leer un correo, listo, pero yo no, tengo el correo, de hecho, por ejemplo, en mis notificaciones del celular, no tengo el correo activado, porque no dejo que eso, además me estrese, o sea, porque imagínense, yo, no sé, yo por ejemplo, trabajo un tiempo limitado, y me llevo un correo, de notificación, de un cliente, y yo estoy con algo, sin no sé, jugando, pues ya me va a estresar, y tengo que responder ese correo, entonces, estoy dejando de ser productiva, con mi hijo, de dedicarle tiempo presente, por, por estar pensando, y no estoy de verdad presente, en el momento, entonces, primer tip, para que libere tiempo, para que pueda gestionar esa meta, es deje de suscribirse a cosas, de hecho, algo que usted pueda hacer solo por un día, es de suscribirse a todas esas cosas, a veces decimos, ay no, esto es importante, no se imaginan la cantidad de listas que yo me he suscrito, o sea, de cosas que yo digo, no, es que nunca lo voy a mirar, o sea, si es interesante el contenido, pero es que no, o sea, no está enfocado con el objetivo primordial, que en este momento tengo, entonces, desuscríbase a esas cosas, o metalas en una bandeja, y después la lee, por ejemplo, Sergio Fernández, que es uno de mis mentores, lo que hace es organizar todas esas cosas, que de pronto, si pueden ser más interesantes, las mete en una carpeta, o sea, como que, redirecciona todo eso a una carpeta, y un día al mes, va y mira eso, entonces, no se pierde el contenido, pero no le quita energía, ¿listo? Ese es el tip número uno. Tip número dos, haga una lista, de todos los pendientes, y trabajen por bloques, o hagan su roca, entonces, en este momento, algo que usted puede hacer muy chévere, para gestionar, para tener ese poder de las metas, es que usted va a ponerse, todo lo que usted tiene en su cabeza, porque a veces pensamos, que todo eso son metas, entonces, por ejemplo, teníamos un, yo acababa de llegar a, me organizé así súper rápido, porque acabamos de llegar, de hacer mercado, y eso era algo que me tenía, ahí como, en la cabeza, y yo dije, madre, tengo esto, y como les decía, ahí César, hace 24 horas, no mentiras, hace como, sí, hace como unas 28 horas, yo no tenía en mi agenda, este webinar, y ayer me dijeron, oye, Pablo, que si puedes hacer este webinar, yo, bueno, sí, entonces, lo que tuve que hacer, es que hoy, estaba planeado, de ir a hacer mercado, pero no lo podía posponer, porque mi esposo estaba hoy, porque tenía dinero, y bueno, había como un montón de cosas, que precisamente alínea, para ir a hacer mercado, y hoy fui a comprar cosas, y de verdad, que los que son amas de casa, lo saben, y es que cuando uno sale a comprar en la tienda, todo es carísimo, o sea, por ejemplo, mercado de verduras, 122 mil, hoy salí a comprar algo para hacer un ajíaco, 40 mil pesos, entonces, esto es algo que me tenía ahí, como, Dios mío, y es algo que me va haciendo, como, estoy haciendo, no sé, un correo, el mercado no he hecho, mercado no he hecho, entonces me está desgastando, entonces hagan una lista, de todo lo que tengan, hagan una lista de, tengo que ir a hacer, de los sueños que quieran hacer, o sea, hagan una lista, y van a clasificarla, por lo urgente, lo importante, lo delegar y lo eliminar, que es lo urgente, lo que si se le pasa hoy, pues le va a traer problemas, entonces, una cosa urgente, que hoy tenía que hacer, realmente ayer la tenía que hacer, es pagar el IVA de la empresa, ayer no lo pagué, y me tocó pagar 9 mil pesos de interés, pero ayer yo dije, no, voy a llegar, y voy a cuidar a mi bebé, eso puede esperar, o sea, voy, el precio es que, si tengo que pagar 10 veces, pero era urgente, sí, pero no, mejor dicho, era importante, y hoy ya fue urgente, o sea, hoy es que si no lo hago hoy, va a pasar algo grave, importante es que, lo tengo que hacer, o si no, a corto plazo, me va a generar un problema, sí, entonces es importante, hacer mercado, ¿por qué? porque si no, me va a generar un problema, es que me va a dejar sin cajas, sin flujo de cajas, y sigo comprando en la tienda, ¿qué puedo delegar? por ejemplo, algo que puede ser importante, y puedo delegar el mercado, pero no, es que a nosotros nos gusta ir a hacer el mercado, escojar la verdura, porque ya descubrimos que antes, lo delegábamos en una aplicación, o una persona, y no, definitivamente, como que nadie sabe hacerlo, igual que a él, entonces, o tengo que crear un manual específico, de tráigame la lechuga, así, escoja el brócoli, de esta manera, ¿sí? entonces, posiblemente la puedo delegar, pero pues en este momento, yo la pongo muy importante, eliminar, ¿qué cosas no debería hacer yo? entonces, por ejemplo, eliminar, en este momento, hay algo que me encantaba hacer, y es que yo, digamos que, me gusta cocinarle a mi hijo, ¿sí? pero yo ya me di cuenta que, o cocino, o trabajo, entonces, trabajo es importante, porque si no trabajo, no genero ingresos, y no me puede dar futuros, o una mejor calidad de vida, entonces, ¿qué eliminé de mi vida? pues cocinar, pero importante es que, si hago el menú, si escojo las frutas, ¿sí? entonces, trabajen, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? que pueden delegar, o eliminar, eliminar es que no lo voy a hacer usted, o de pronto, delegar, puede ser, otro ejemplo, delegar es, voy a delegar a alguien, que le cociné a mi hijo, y lo que voy a eliminar, es que, yo no me voy a preocupar, por hacer el menú, o sea, ya le dije, le traje las verduras, hágame por favor, el menú, lo delegué, y lo eliminé de mi lista, ¿listo? y hay muchas cosas, que nosotros hacemos, que nosotros deberíamos eliminar, entonces, por ejemplo, el aseo, yo sé que muchas personas, dicen, no Pablo, es que no todo el mundo, puede pagar a una persona, pero si uno a veces, se pone a pensar, uno dice, venga, yo el sábado, y esto por ejemplo, antes, yo todo el tiempo decía, no, es que yo tengo que hacer el aseo, es que nadie lo hace igual que yo, sí, o sea, y era algo, no, porque lo que hago es, contratar a una persona, decirle, mira, hazlo de esta manera, quiero que esto se vea bien, o con las cosas del niño, le tienes que echar alcohol, bueno, en fin, entonces, ustedes tienen que aprender, dentro de todas sus cosas, a saber, qué es lo importante, o sea, qué es más importante, pasar un sábado con mi hijo, con mi familia, disfrutar, o tener la casa impoluta, pues, defina qué es lo importante, sí, entonces, eso, y lo que usted va a hacer, es trabajar por bloques, lo urgente y lo importante, entonces, lo urgente, entonces, por ejemplo, les decía, hoy tenía que pagar impuestos, que me senté, o sea, hoy me senté a las seis y media de la mañana a trabajar, y lo primero que tenía que hacer, era pagar el impuesto, y no había nada, o sea, me desconecté de todo el mundo, porque trabajo por bloques, entonces, me dediqué, y sumé todos los pagos, y ya el viernes no hago los pagos, sino hoy hice todos los pagos pendientes, y eso hace que, fun, me liberé de un montón de carga mental, ¿listo? Entonces, esto es como una metodología, que la expliqué como muy detallada, tip número tres, también, hay otro tip, hay otra metodología, es que, listo todo lo que hago, y esto me funcionó, hace dos años, que hice un cambio operativo, en una feliz mente, y es que, yo antes, hacía todo, hacía contenido, hacía los mails, me comunicaba con las universidades, o sea, de verdad, hacía muchas cosas, ¿sí? Entonces, yo digo, venga, de todo lo que yo estoy haciendo, Paula Casillas, que cree que no puede hacer otra persona, igual que yo, porque soy súper controladora, y a veces eso me trae problemas, voy a decir, ¿qué de eso me da el 80% de los resultados? Entonces, me di cuenta que, dar conferencias, es como mi gran 20%, o sea, yo hago esto, pero hacer las conferencias, como yo las doy, como las dicto, o sea, ya sé que, tengo una forma, de hablar, y de expresarme, que a la gente le gusta, o eso espero, o eso es lo que yo creo de mí, espero que sea así, ¿sí? Entonces, esto es lo que me está dando resultados, entonces, listo, pero también hay otra cosa, que yo puedo delegar, y es contactarme, con universidades claves, con personas claves, para que yo pueda, seguir haciendo conferencias, porque de nada me decir, no, me voy a dedicar solo a hacer conferencias, y no voy a hacer nada comercial, ¿sí? Entonces, listo lo que hago, y de esa lista, lo que dice la ley de Pareto, es que el 20% de acciones, da el 80% de resultados, entonces, me enfoco solo en el 20%, y trato, en que mi agenda, esté enfocada en el 20%, de hecho, por ejemplo, yo manejo toda mi gestión de tiempo, a través de Outlook, en la agenda, en el calendario, y yo ahí pongo por colores, comercial, que es operativo, y que es administrativo, y al final de la semana, yo miro, bueno, que de todo eso, se enfocó en comercial, comercial y operativo, pero yo trato de eliminar, todo lo administrativo, porque generalmente, lo administrativo, no me genera resultados económicos, ¿listo? Entonces, esto es otra forma de gestionar, esa lista que usted pasa, y también puede usar, la ley de Parkinson, y la ley de Parkinson, es, usted va a pensar, en una lista, ¿sí? En esa lista, que usted tiene, que solamente usted conoce, que de pronto usted, sabe que hay cosas, que le están quitando tiempo, hay cosas que de verdad, no están siendo productivas, pero, va a preguntarse, esas cosas, ¿qué hizo usted? o ¿qué hizo hoy? Un ejercicio súper práctico, es ¿qué hizo hoy? Por ejemplo, Marce, tú que estás en busca de empleo, escribe, todo lo que hiciste hoy, hoy, solamente hoy, para buscar empleo, o escribieron ustedes, hoy específicamente, ¿qué hicieron para cumplir esa meta? Entonces, por ejemplo, yo quiero bajar, ¿hoy qué hice? Pues, cotice los tiquetes, ¿hoy qué hice? Hablé con mi amiga, hablamos de un plan, si estoy revisando financieramente, si podemos viajar, cuánto vale, si dónde nos vamos a quedar, entonces, entonces, me voy a preguntar, de todo lo que hice hoy, ¿cuáles son las cosas, en las que lleno mi tiempo, para sentirme productivo? Entonces, miren que a veces, no es hacer cosas, sino, ¿qué hice hoy, para llenarme de tiempo, o, o, qué, qué, qué cosas ejecuté, de pronto, para sentirme productivo? Entonces, por ejemplo, hoy estaba redactando un correo, para toda la comunidad, una felizmente, y el correo, acompañado de una encuesta, y yo ya me iba a poner, a hacer la encuesta, y dije, no, espérate, o sea, esto hace parte de ese correo, pero la encuesta, que era bien, o sea, digamos que me tomaba, como unos 30 minutos, hacerlo, espérate, eso lo puede hacer, alguien de mi equipo, ¿sí? Seguramente lo hubiera hecho, uy, no, fue productivo, porque estuve ocupada, pero definitivamente, no era algo que tenía que hacer yo, ¿sí? Y también pregúntense, y es, si hoy, por ejemplo, si yo, si me preguntaran hoy, si esto es lo único que hiciera hoy, y si hoy me muriera, lo que hice hoy me hizo feliz, entonces yo diría, sí, o sea, hoy mi día, empezó a las seis y media de la mañana, hice una reunión de BNI, trabajé hasta las doce, almorcé delicioso con toda mi familia, de dos a cuatro estuve con mi hijo, fuimos a hacer mercado, de eso lo quitaría, sí, y estoy haciendo una charla, y ahorita voy a hablar con él, y seguramente vamos a cenar, y vamos a darme al bebé, que si este fuera el último día de mi vida, estaría feliz, plena, ¿eso le pasa a usted? Pregúntese eso, importante otro tip, para cumplir sus metas, estoy inventándome cosas que hacer, para evitar hacer tareas importantes, y eso pasa mucho, en una situación específica, usted está haciendo la tesis, entonces, estamos haciendo la tesis, ay no, hoy voy a hacer, hoy voy a ir a la biblioteca, en la universidad, a buscar información, para la teoría del arte, y entonces fui, y resulta que me encontré, con un profesor, y ay no, y entonces, voy a hacer una consulta al profesor, a ver qué otras fuentes de información, me puede dar, y resulta que, voy, y voy, y voy, alargando las cosas, y me demoro como, cinco meses en la teoría del arte, y no avanzado nada, entonces, revise bien, si usted, por ejemplo, está en ese curso, hacia esa meta, es, qué está haciendo, o qué tanto se está inventando, para evitar hacer las tareas importantes, entonces, otro ejemplo, en la búsqueda de empleo, hacer la hoja de vida, hay gente que conozco, que ya tiene la hoja de vida, desde el día uno, pero no es que me va a poner, y voy a entrar a Canva, y busco este diseño, se demoraron como, tres semanas, y todavía, no es que el diseño no me convence, no, esa foto no me gusta, espérate, o sea, lo que necesitas ya, es subir un registro, o sea, ya mete y empieza a enviar hojas de vida, no, pero es que, todavía no me siento cómoda, con esa hoja de vida, o sea, a ver, hasta que se sienta cómoda, van a pasar ocho meses, y no vas a estar lista, y en ocho meses, no vas a estar, encontrando empleo, y vas a decir, ay no, es que el mercado, no, ya, o sea, envía la hoja de vida, ya, listo, entonces, por favor, a veces, en la búsqueda de empleo, hacemos un montón de cosas, porque creemos que es el mejor camino, entonces, revisen bien, en todo lo que ustedes están haciendo, qué están inventándose, para hacer las cosas, ay no, estoy, me registré, en computrabajo, en el empleo, y eso es importante, sí, pero resulta que no hizo nada, en computrabajo, y lleva seis meses de registro, en doce, en doce portales, y resulta que solo uso a uno, entonces, de pronto, esos once registros, no sirvieron de nada, y fue un producto, ¿listo? esto les va a ayudar también, tip número cinco, ya casi vamos a terminar, y este, es el que más me funciona a mí, primero, haga un horario semanal, entonces, en el horario semanal, le descuento mi horario, yo tengo un bebé, y la verdad, nos estamos dependiendo, ahorita estamos en regresión de sueño, entonces, sé que él me va a demandar, y así lo deseo, unas horas, ¿sí? pero yo ya sé que a las ocho de la mañana, de casi todos los días, o los días mínimo, tres días a la semana, yo voy al gimnasio, voy o voy, ¿sí? yo sé que antes de las ocho, ya tiene que estar desayunado, Agustín, en tres semanas, y en el desayuno, pongo mi podcast de Joel Austin, y lo escuchamos ahí, mientras vamos desayunando, o sea, yo ya sé que hay un momento espiritual, momento de desayuno, momento de ir al gimnasio, después vengo, me baño, y empiezo toda mi rutina, mi horario laboral, si puedo, a veces trabajo dos horas en la mañana, pero sí o sí, empieza a la una de la tarde, y ahí, tengo toda una serie de cosas, definidas, para lograr esos objetivos, empresariales, pero yo sé que a las, por tarde, hoy siete y media, tengo que cerrar, e ir a comer, y yo por la noche, no toco, trato de tener un tiempo de descanso, tiempo de familia, tiempo, por ejemplo, estamos viendo una serie, nos vimos toda de Big Bang Theory, y después nos vimos disisadas, y generalmente nos vemos series divertidas por la noche, sí, y me acuesto, hablo con mi esposo, hay un tiempo de gratitud con mi hijo, tengo toda una rutina de sueño, donde hablamos, oramos, le cuento, yo le canto lo que hicimos en el día, y él se duerme a veces con mis canciones súper desafinadas, pero tengo un espacio, y eso hace que yo tenga, pues mucha más efectividad, ¿listo? Entonces eso es un tip, y este tip me funcionaba antes, ahorita no me funciona tanto, porque todo es tan flexible, pero lo que sí hago todos los días, es que planeo cada día, mi tema laboral, entonces si tengo una tarea muy grande, entonces por ejemplo la tesis, o buscar un trabajo, es una tarea enorme, entonces la voy a bajar por actividades, buscar trabajo, hoja de vida, en hoja de vida, definir lo que va, el perfil, la educación, la experiencia, qué puedo hacer, cuáles videos tengo que ver, LinkedIn, el entrenamiento, crear el perfil, crear el banner, entrenarme para buscar empleo, entrenarme para conectar con personas, cuáles son los mensajes más efectivos, en entrevistas, primero preparar preguntas, quiénes son, quiénes son, cuáles son mis fortalezas, debilidades, logros, hacer simulaciones, cuáles son los software, pruebas, psicotecnicas, o sea, hay un montón de tareas, pero las voy tomando una a una, listo, y preparo, y digo, de estos objetivos, cuáles voy a hacer, dos al día, entonces, mi objetivo profesional, y un objetivo personal, el objetivo profesional de hoy, dar esta charla, de empleabilidad, ¿sí? Objetivo personal, ir al parque con mi hijo, check, los dos, ¿listo? Y eso hace de nuevo, que cuando yo monitoreo mi meta, llego, uy, hay muchos checks, ¿sí? Antes, yo tenía un tracker de hábitos, que se los voy a, les voy a dejar el link, para que lo descarguen, aquí ya lo, lo, se los voy a poner, déjenme un momento, está directamente, en la página de una felizmente, ya voy a mirar, ya voy, se los voy a dar, tracker de hábitos, una felizmente, perdón, no, no me quiero ir sin, sin no dárselos, y lo que yo hacía antes, es que yo imprimía ese tracker, ay, aquí se los voy a dejar, me encanta, que todo está, en mi página web, que lo, ustedes no se imaginan, lo que fue, hacer esa página web, pero, ahorita me siento muy orgullosa, de eso, entonces, les voy a dejar acá un link, ustedes entran, y dicen tracker de hábitos, y ahí lo descargan, se suscriban, y lo descargan, entonces, ahí, lo que hacía, era, que tenía una lista, de todos los hábitos, que yo hacía, y entonces, yo veía todo el mes, como, como eso puntuadito, y eso me motivaba todo el día, decía, uy, bueno, vamos avanzando, sí, por eso es tan importante el monitoreo, para que ustedes, puedan ir avanzando en esas metas, y, pues, lo más importante, chicos, es que ustedes, definan con claridad, qué es lo que quieran hacer, el poder de las metas, miren, el poder de las metas, es que, es que, si uno tiene definido, lo que quiere hacer, va a ser más fácil, ir allá, o si no, es como, ayer, ayer hablábamos, en un consultorio de empleabilidad, que teníamos, en nuestra universidad, y le decía al participante, bueno, pero, ¿qué empleo quieres hacer? No, pues, es que no sé qué quiero hacer, entonces, yo le decía, entonces, no tiene ningún sentido, que te hayas inscrito a este, a este, hay todos juiciosos, ya, varias personas se suscribieron, y ya me llegó la notificación, en el correo, sí, yo le decía, mira, no tiene ningún sentido, que te hayas inscrito a este consultorio, y segundo, esto es como el gato, en la historia de Alicia, en el país de las maravillas, le pregunta, ¿hacia dónde quieres ir? y ella dice, no, pues, no sé, a cualquier lugar, dijo, entonces, cualquier camino, te sirve, entonces, pasa lo mismo, en la búsqueda de empleo, en cualquier objetivo, Pablo, no tengo definido, ningún objetivo este año, pues, bueno, pues, no, no, no se sorprenda, si su año no es, como, como usted deseaba, porque usted nunca deseó nada, sí, entonces, lo mejor, y acá el mejor tip que les voy a dar, es, cuando uno tiene definido una meta, pasa algo, y es que, lo peor que puede pasar, es que se acercó un poquito, pero se acercó a algo, no hay nada peor, que ir en la vida, dejando que la vida lo lleve, no haga eso, que su vida sea algo, donde usted se vaya, y hay un cuento divino, que se llama, el cuento de Iván Illich, de León Tostoy, y ojalá nunca les pase, y este cuento de Iván Illich, acá les dejo, de León Tostoy, los dejo con esta última reflexión, y es, él llega, y él está en el lecho de muerte, y le dice a su esposa, no me acuerdo el nombre de la esposa, Emma, toda mi vida ha sido un error, y era un gran personaje, del gobierno, imagínense que ustedes lleguen, y al final de su vida digan eso, que todo, ojalá, de verdad, lo que les deseo, con el poder de las metas, es que todos sus días, cuenten, que usted se acueste y diga, uy, estoy tan cansada, a mí me pasa eso todo el tiempo, estoy tan cansada, pero wow, hoy sé, que por lo menos le ha llegado a una persona, y así me siento bien, hoy sé, que mi hijo, si fuera ya súper consciente, y sé que ya en ese momento lo es, está feliz, y sé que lo que yo quiero que él vea en mí, es que soy una persona feliz, no me interesa más, y que él sea una persona feliz, no me interesa que sea, una gran persona, yo le voy a dar muchas herramientas, de las que yo he construido hasta ese momento, para que sea feliz y pleno, pero lo que yo necesito primero, ser feliz y plena, para que él sepa cómo hacerlo, así que, con esta última frase motivacional, los dejo, mi nombre es Paula Casallas, soy directora de este hermoso proyecto, que se llama Una Felizmente, nos pueden encontrar en www.unafelizmente.com, o escribirnos al teléfono 324-7216-12, y cualquier pregunta, cualquier cosa que nos quieran decir, con gusto, acá lo pueden dejar, así que, a estos 17 participantes, muchísimas gracias, me voy a ir a cenar con mi hijo, y si alguien quiere, de pronto, decirme algo, escribirme, de pronto, alzar la mano, y contarnos algo, aquí los dejo, y si no, este ya es el fin, muchísimas gracias a todos, entonces, Carlos Guarnizo nos dice, Paola, muchas gracias, Vivian Perilla, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por conectarse, y todos los que estuvieron acá, tenían un propósito, así que, me alegro, Dayana Castiglán, que dice, gracias, Pau, eres la mejor, excelente, charla muy martilladora, y dicen, va a pedir, muy bien, sigue así, ojalá, que la historia de ustedes, sea como la de Edith, dice, desde que está, en estos miércoles de empleabilidad, imagínense, ya, 600% más, de contactos en LinkedIn, sé que ese trabajo que tienes, va a venir en camino, así que, muchas gracias a todos, los dejo, me voy a cenar conmigo, y a todos, Nuri, Carlos, Edith, de verdad, muchas gracias para todos, para mí, siempre es un honor, y gracias, que todo se dio, para dar esta charla, muchas gracias a todos, y nos vemos pronto, nos vemos en ocho días, en la Escuela de Empleabilidad, voy a estar dando, una charla divina, que se llama, sobre todo el poder, cambiar de carrera, vientos de cambio de carrera, realmente no se llama así, pero está basado, en una metodología, en el libro de Jenny Blake, que se llama Pivot, y es como hacer cambios de carrera, entonces, si ustedes están, o conocen a alguien, que se puede, que quiere cambiar de carrera, o cambiar el enfoque de su carrera, nos vemos el próximo miércoles, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!